Se afronta con un poquito más de madurez, de templanza, por ahí. Los campeonatos pasados nos dan un poco más de tranquilidad, quizás, siempre aprendiendo, ¿no? Tanto la temporada pasada, el federal fue de mucha enseñanza para el club, para nosotros la parte de dirigentes, y sí de progreso para lo que es las categorías formativas y para los chicos. Y la verdad que, bueno, después los dos pre-federales se logró, por suerte, el título, pero también siempre tomando como enseñanza y como vistas a futuro, como siempre decimos. Tratamos de buscar un poco más de experiencia en cuanto a lo que eran los mayores, sobre todo la base, con la incorporación de Nico Calalo, que ya es un jugador con mucho recorrido, y después un poco más de peso en la zona pintada, como Heraldo, ruso, que también es un jugador, si bien es joven, pero tiene una trayectoria larga en la categoría. Y después, bueno, nos reforzamos con Genaro Calcaterra, que es un chico U23 de recorrido en Liga Argentina, con mucha proyección, y del base suplente de Tommy Ramallo también. La idea fue, en base a lo que quedó, que fue Nico Enríquez, Mati Sesto, Benja Sierra, y Joaquín Morandini, sumar dos o tres refuerzos de cierta jerarquía en la categoría. El año pasado fue, el objetivo era clasificar a playoff, se logró. Este año es tratar de clasificar a playoff y jugar una o dos llaves más. Creo que tenemos el material y creo que el cuerpo técnico también lo sabe y está capacitado para eso. Pero bueno, nosotros siempre tratando de trabajar de nuestra parte, para el equipo y para el cuerpo técnico, para que se pueda lograr el objetivo. Si bien todavía no estás dispuesto al fixture, pero digo, tema de entrada, ¿se sabe cuánto van a valer, al menos de comienzo de temporada? No, la verdad que con el tema de que todavía no tenemos fixture, también ese es un tema que no hemos sacado valor de entrada por partido. Así que cuando tengamos el fixture un poco más definido y también hablar con los clubes de la ciudad para poner una entrada más o menos acorde a todos los bolsillos, lo vamos a sacar, pero mientras tanto sin fixture es complicado. Yo creo que una zona tan grande iba a ser inviable en cuanto a viajes. En nivel, ambas zonas son muy duras, tanto la zona de San Nicolás como la que nos ha tocado nosotros. Son zonas fuertes, con equipos, con historia, con trayectoria. Y después la verdad que viajes sacando la plata es igual que el año pasado. Y sí, la verdad que nosotros la expectativa que tenemos es tratar de quedar entre los primeros tres, pero sabemos que va a ser difícil porque hay buenos equipos y es una zona acotada. ¿Cuántas fechas? ¿Confirmada ya la del 23 de febrero? Sí, por lo que salió por la confederación sí confirmado el 23, así que esperemos que el 23 nos pueda tocar de local y si no, bueno, a ser el primero visitante. ¡Gracias!